miren chicas me viene un rato al cotolengo al ejército salvación perdón y hay unas máquinas viejas pero miren el estado que están buenísimas estas máquinas la verdad que por el precio que tienen están excelentes y lo que tienen que por ahí usted la pueden hacer eléctrica y sirven totalmente para coser todo lo que hacemos en realidad porque si bien tiene costura recta nada más nosotros en el accesorio mucho hacemos costura recta nada más así que bueno acá estoy ahora les voy a mostrar si alguna de las máquinas viejita que estamos viendo con con darío que nos venimos nos venimos de excursión ahí está miren miren lo que es el precio 4900 pesos la máquina está impecable a cada río le encanta él es especialista en querer comprar este tipo de máquinas no me la puedo llevar en el auto porque si no me la llevaría así que bueno ahora les voy mostrando ahí fíjense traen todos los accesorios pero acá les voy a mostrar algunas más fíjense en esta miren lo linda está acá tenemos esta y se parece que es del año de las carapelas está de ser una overlock pero viejita del otro lado tiene toda una a ver si lo puedo dar vuelta bueno la verdad que están muy lindas ahora les voy a mostrar acá tenemos otra miren lo que es esta singer ahí está el precio y viene miren la mesita que diferente que es esta un muebles ah miren qué bueno que está viene con un mueble para poder guardar acá las cosas uno abre puede trabajar ahí y tiene un mueble citó parada para guardar ahí les muestro miren qué lindo con el mueble citó todo es un espectáculo yo no me la puedo comprar porque no me la puedo llevar pero si no me la compraría me encantó está con este mueble citó fíjense lo que miren la nechi está está impecable chicas tan impecable estas máquinas generalmente cuando las compramos así viejitas usadas estas están buenas condiciones pero generalmente lo que tenemos que cambiarle es esta parte que es la chapa aguja y controlar que venga con todas las piezas pero los ciertos al miren qué bien que funciona lo cierto es que a veces esta parte se gasta la parte de donde entra y sale la aguja y tenemos que cambiar esto que se llama la chapa aguja y la verdad que no sale tan caro ni si no de última si vienen control en que vengan con todas estas partes y está así si no tiene prensatela a veces no pasa nada porque en cualquier maquinería lo pueden comprar sí bueno ahí les muestro un poquito más bueno acá estamos el equipo cálido en el cotolingo lleno de cosas que a nosotros nos encanta ver las cosas antiguas una perdición esto es una perdición hay una perdición dice darío bueno acá estamos con rodeado de máquinas de cosas somos bastante chatarrero así que ahí vamos a estar mostrando un poquito más darío está como loco está como loco le encanta todo esto le encanta le encantan esta vamos a ver qué marca es a ver miren están impecables chicas está vienen con estas cajitas así yo tengo una en el taller también y esta es eléctrica tiene el motorcito así que esto es cuestión de si por ahí a veces no podemos comprar una nueva nueva estas son súper y cosen cosas pesadas yo mi negrita negrita coso de nylon cristal pu cordura de todo está buenísima darío está como el loco porque sabe que no nos podemos llevar nada que estamos hasta tope con el auto para volver a resistencia así que pero una ganga dice darío 6.900 a nosotros nos encanta a ustedes les gustan las cosas antiguas fíjense que también hay máquinas industriales hay máquinas industriales que éstas a veces que si yo a veces no podemos comprar una nueva y una usada va chicas una buen service a veces también nos arriesgamos y para las que les interese venir ahí está horario de atención al público de lunes a viernes sábados la dirección y el teléfono esto es el ejército de salvación acá en buenos aires y encuentran muchas cosas antiguas usadas a muy buen precio no les cuento vieron que recién estuvimos en el ejército de salvación que queda en pompeya las que van para comprar telas por boedo queda no hay no sé que es por la misma avenida tienen que ir avanzando para el lado de pompeya y está el ejército de salvación si tiene muchas cosas antiguas muebles y bueno hay un montón de pianos hay muchísimas cosas y para mucha gente también es una salida porque tiene muchas cosas usadas a un valor mucho menor y en época de crisis está bueno hay que pensar en los bolsillos de todos así que es una buena opción nosotros salimos venir las veces que venimos a buenos aires y antes cuando vivíamos acá vivíamos muy cerca de la zona entonces siempre era nuestro nuestra salida obligada sí o sí porque nos encantan los cachivaches nos encantan las antigüedades nos encanta todos los chirimbolitos viejitos así que somos de coleccionar de juntar en casa tenemos mucho así que bueno las de resistencia y las chicas que siempre nos hacen los pedidos a la tiendita ahí vamos con el auto bueno vamos a comer algo y después no vamos a ir a otro lugar que venden cosas antiguas así que les voy a estar mostrando si veo algunos detalles de máquina de coser de esas cosas que nos gustan a nosotras porque vieron que la costura está como media asociada a que nos gusten las puntillas las cosas antiguas por lo menos a mí me pasa así que bueno para que la que guste de todo eso vamos a estar mostrando seguramente acá las historias y después voy a bajar todas las historias en un lindo videito porque a mí me encanta la antigüedad me encanta viscachear todo esto así que me parece muy lindo ahí está mi coekeeper que tiene un aguante terrible bueno a él también le gusta todo esto así que está bueno ir juntos haciendo todo esto somos un gran equipo así que bueno las dejo por acá a las chicas del club cálido aguantenme que cuando llego a zona sur subo los videitos que están faltando venimos al mercado de pulgas tienen de todo antiguo usado miren qué lindo esto tiene que lindo que está para poder decorar todos y para nacimiento con con telas nuevas y demás bueno este lugar es lo más de lo más a mí me encanta cuando vivíamos acá buenos aires veníamos siempre era nuestra salida de fin de semana a viscachear y bueno ahora vinimos y no estamos dando una vueltita es como nuestra salida romántica bueno otros van a almorzar o van a hacer otras cosas bueno nosotros venimos a viscachear acá en el mundo del usado ahora voy a ir mostrando un poquito de lo que veo para las que por ahí no conocían todo lo que hay es súper grande ahora después voy a dejar dirección y todo para las que son de acá de buenos aires parece no conocían y para las que vienen del interior algún día buenos aires quieren venir a conocer de juguete sigo con la versión antigüedad total y acá 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 fíjense hay otro esta debe ser más viejita todavía está en media de terrores pero bueno vamos le sigo mostrando algunas cosas más que voy a encontrar que hay un montón de juguetes cuando yo empecé a salir con darío me acuerdo que él no me hablaba mucho y un día salimos por por una cuestión de trabajo hacer una diligencia y pasamos por un lugar que vendían todos juguetes antiguos fue la primera vez que me habló fue la primera que me habló y yo me di cuenta que era una persona con sentimiento porque le encantaban todas las cosas antiguas y ahí es cuando dije guau y ahí es cuando me empecé a fijar en él porque antes como que era muy serio él mucha bolilla no me daba así que el tema de estas cosas antiguas la verdad que nos encanta a los dos bueno vamos terminando la recorrida ahora les voy a mostrar que me estoy llevando bueno hay de todo ahí me mandaron preguntando si era más caro que el otro acá es como que es mucho más grande tiene muchas cosas antiguas así en su estado antiguo y listo para para vender y otras cosas por ejemplo como esto que si bien no es antiguo está hecho como si fuese reciclado y por ejemplo allá por ejemplo hay otros muebles que son como más antiguos pero están todos lustrados se ha cepillado y demás y obviamente que el valor es mucho más caro en el ejército de salvación tengo entendido que las cosas que llegan son por donación y lo que se recauda no sé bien para dónde lo es que cómo lo destina ni nada pero bueno es como los precios más económicos y acá obviamente es un poquito más caro pero tienen de todo acá hay un poco de todo la verdad que vale la pena venir para la que le gusta hay sillones antiguos todo tapizado a nuevo fíjense esto esta silla es así bueno hay gente que le gusta mucho a mí me encanta todo esto no sé si tendría todo 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 esto en mi casa pero por ahí a veces un detalle está bueno esto es como una vitrina como la que yo tengo allá en el taller con las telas y demás así que bueno un poquito un poquito de todo todo lo que hay por acá para la que por ahí no conocía me estoy llevando unas cositas que ahora les voy a mostrar otra cosa que me gustan son las máquinas de escribir me encanta me encanta fíjense este ya es como más lindo tiene todo cosas como más recicladas a nuevo la verdad que hay cosas muy 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 lindas bueno ahora les paso unas imágenes más para que la que por ahí no conoce pueda conocer ahí va mi co-keeper ya me parece que ya medio cansado ya está diciendo basta de acá vamos cintia pero sé que le gusta en el fondo de su corazón acá miren estos muebles tipo estilo campo a ese ventilador que está allá le encanta siempre daría los ventiladores así tipo antiguo miren lo que son estos muebles miren lo que es ese espejo por favor me encanta este mueble así está hermosísimo hermosísimo fíjense me encanta todas estas cosas así me encanta ahí está mercado de pulgas ahora pues le voy a dejar la dirección del lugar tienen a ver a dónde está dice darío ahí está avenida dorrego 1650 para las que quieran venir mercado de las pulgas para un recorrido el fin de semana enfrente tienen estacionamiento para los maridos que a veces dicen a dónde dejó el auto que me van a robar que dónde dejar el estacionamiento vengan con los maridos que hay un bar adentro hay un bar adentro dice darío bueno así que ahí tienen la data si tienen mercado pulga para venir a chusmear tienen estacionamiento los maridos para que no rompan y nos traigan igual así que bueno les dejo aparte tienen muy linda zona por allá para comer y demás muy lindo todo volviendo a zona sur de vuelta les muestro lo que me compré miren lo que compré miren 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 algo relacionado a la costura la máquina de coser norita esta máquina es el año ya no sé bien de qué año de la máquina esta es de juguete y vienen venían en varios colores color negro que creo que el color cremita y este verde miren hermosa yo quería tener una así hace rato para el taller así que bueno acá miren que abajo tiene para ponerle la bobina y todo dice que funciona así que vamos a ver el juguete pero funciona así que vamos a restaurarla para que para que pueda funcionar y ahí les muestro algo más que me traje otra cosa más que me compré también relacionado al mundo de la costura como un detalle para el taller me gustó porque es para cuando corto tela y demás miren 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 lo que es esto una mini planchita una mini planchita creo que se abría por acá atrás está supuestamente la carbón no sé si será que se usaba o no esto ahí se abre y se cargaba para planchar esta es mini remini a mí me gustó para el taller para cuando tengo que cortar tela apoyar y que me haga peso me encantó me encantó la vi ahí me enamoré de la planchita así que me traje la planchita y la máquina de coser tenemos acá la compra del día relacionado al mundo de la costura así que bueno espero que les haya gustado el recorrido virtual para las chicas que no conocían si mucha gente acá de buenos aires también me estuvo escribiendo que no sabía que existían estos lugares y para la gente del interior para cuando venga acá por buenos aires también que puedan recorrer